Este barrio fue catalogado como uno de los más peligrosos de CDMX, y es común verlo bien arriba en la lista de colonias con más delitos de alto impacto. Es más, hasta se dice de este barrio que es el que genera más futuros inquilinos del reclusorio, mi mai. Ubicada en Iztapalapa, la Desarrollo Urbano Quetzalcóatl es una de esas colonias que tiene la mala fama de estar más peligrosa que peda con Forloco. Pero te podrán contar las chulas, mi mai, ya sabes, los chingones caer a la Desarrollo Urbano para ver si es cierto todo esto que dicen o si es puro pájaro nalgón. Pásenle y escuchen a la bandita color cecina contar de viva voz como es un día, o en este caso una noche, en el barrio con más delitos en CDMX. Iztapalapa es la delegación de la CDMX en la que se cometen más delitos, y esta es la colonia en la que se cometen más delitos de toda Iztapalapa. Bienvenidos a la Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Aquí lo que se usa mucho de medio de transporte, lo que se debe más pasar por acá, es el taxi pirata y el mototaxi, mi mai. Se podría decir que es el transporte más común de acá, pero también siempre me ha sorprendido de esta zona, que todos los días, todo el día, siempre está pasando gente, mi mai. A la hora que pases, si tú pasas temprano por aquí, va a haber un chingo de gente caminando, si tú pasas a la hora de la comida, si tú pasas en la noche. Hola, hola, mucho gusto. Vine por el pan. Ah, eso es todo, muy bien. Está bien chido aquí el pan. Aquí estamos con mi comadre Nayeli, que viene al pan hasta acá, en que tú eres de la polvorilla, ¿no? Exacto. ¿Y por qué vienes hasta acá, si está el mero pan chido en este lado? Porque está más chido acá que por allá. Ah, huevo, y se ve que son paneros en la familia, ¿eh? Sí, ¿verdad? Hartos panecitos. No, pues se la saben bastante bien, ahorita llegando con un cafecito. Claro, para cenar. Y a todo dar, compadre. Ver tus videos y un cafecito. Eso es todo, eso es todo, muchas gracias. Oye, manita, yo te quería preguntar, ¿sabías que aquí el barrio tiene como cierta fama de ser uno de los más peligrosos de la Ciudad de México? Sí. ¿Tú lo ves así o sí lo sientes peligroso? No, sí es así. ¿Ah, sí? Sí lo vives así. Sí, sí es así. ¿Qué te ha pasado, qué has visto tú, qué ha pasado aquí en la colonia? Pues, en todo el tiempo que yo llevo aquí, tengo 28 años, nací aquí. Ah, tú sí naciste aquí en toda esta zona, la conoces de niña. Sí, en la zona del lantito. Ah, bien, bien cerca. Acá viven mis papás y yo me casé y ahora vivo en la polvorilla. Pero no, ¿seguías aquí dentro del barrio se podría decir? Sí, 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 totalmente, pero ha habido asesinatos, pues, asaltos. ¿Te has tocado a ti que te asalten? No, gracias a Dios no. Pero, pues, sabes de que toda la persona que está alrededor de ti que les ha tocado. Sí, claro, o sea, siempre hay una anécdota que nos cuentan y siempre es lo mismo. Y, pues, ahorita que yo salgo con mis chaparritos a dar la vuelta antes de que se oscurezca para que no me pase nada. Sí, tomas esas precauciones entonces. Sí, claro que sí. O sea, solo salir de día, tú ya de noche no sales para nada por lo mismo de que vienes con tres pequeños y para no arriesgarlos. Y si salgo, salgo con mi esposo, con mis papás y así, porque, pues, sí, sí, está un poco complicado. Yo creo que le dices que vienes de acá y se asustan a donde vayas. Sí, no te toca que luego si tomas un taxi o transporte para acá, como que se asustan. No te suben. No te suben, ¿verdad? No te suben. Bueno, allá donde vivo, te digo, la polvorilla es más relax, ¿no? Ajá. Pero aquí con mi papá, le decimos, vamos a la de desarrollo urbano. No, no, para allá no voy. O la dejo ahí en las combis que salen para San Lorenzo. Nada más te acerca y nadie que ve. Pero si voy hasta allá más arriba. No, ¿cuánto más arriba? No, pues unas dos calles arriba de la ancha. Y ya se quedan así como que, híjole. No, mejor no dejo en la ancha. Y no, no sube. Dile, yo tampoco me quiero regresar caminando por allá en la noche. No, pues sí, ¿no? Igual que tú, sí. Por eso estoy ocupando tu servicio. Sí, claro. O sea, es entendible hasta este punto. Sí, porque sí pasa varias cosas. Sí. ¿Y tú cómo le haces para llevarte la relax con hijos y con tu esposo como para llevarte la tranquila? Pues, con la ayuda de Dios. Nada más, encomendarte a Dios. Así de como Dios le dé a entender. O sea, porque. No importa, a su mamá, mi Maya. Pero mi carnal está más aferrado a su pecosita que a la mamá. Así como te estás aferrando a la pecosita, agarra a tu jefa, mi carnal. Te vas a parar al lápiz. Así que te aferro al lápiz, el buen Ezequiel. Eso es todo, mi Ezequiel. Cuídate mucho. Nayeli, un gustazo conocerte. Y pues ya no te quitamos el tiempo para que llegues de día todavía a casa. Muchas gracias. Cuídate mucho, que estés bien. Estás bien, éxito. Mis Mays, pues el primer testimonio de una persona que ha vivido aquí toda su vida. Y pues sí, lo primero que nos dijo fue que no es nada de fama. Que sí, la verdad, sí es un barrio muy peligroso. Seguiremos recopilando anécdotas y demás vivencias aquí de la bandita que vive en la Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Aquí estamos con mi buen carnalito. David, ¿tú te dedicas a repartir tu agua aquí en las motos, mi Maya? Repartimos agua, wey. Sí, pero está cabrón porque tienes tu moto chula, mi Maya, de las de pista acá. Y dijiste, esta jala machín, le metemos atrás el triciclo, ¿no, carnal? Simón. Eso es todo. ¿Y cuántos garrafones te caben aquí? No, castigándolo, ocho, wey. Ay, wey. Si nos juntan. Si te lo propones a castigarlo, ¿cuántos le pones? Pues unos doce, si es cerca. Si no, ya. Eso es todo, carnal. Y oye, ¿cómo sientes aquí? No sabías que la Desarrollo Urbano Quetzalcóatl es de las colonias más peligrosas de México. Dicen, pero... Pero, ¿tú qué tal la sientes, carnal? Porque aquí venimos a ver si es pura fama o si es neta esto que dice la banda. Pues es que como desde Morrillos crecimos aquí, wey. ¿Ya te acostumbraste a vivir aquí? Ya, ya, pues ya los malandros ya te topan y dicen, ah, pues este, wey, no. ¿Los malandros fueron contigo a la primaria o a la seco, no, carnal? Algunos. Y ya, pues, para alguien que es de fuera, pues sí, a lo mejor sí pasan y como que no lo topan y dicen, a ver, carnal, pásale, ¿no? A huevo. Ya se relajó un chingo. Pero tú, por ejemplo, tú que has vivido aquí toda tu vida. Sí, wey. ¿Y cómo sentiste más peligrosa ahorita o antes? No, antes, wey, no, wey. Sí, pero ¿qué veías? ¿Cómo qué veías aquí del barrio, wey? Ah, mames, muertos, balazos. Seguido, wey. Sí, wey. ¿Como cada cuando veías aquelas noticias, wey? ¿O te tocó así cerca de tu casa? Sí, cerca, wey. Como había dos, tres bandas, pandillas, que cada rato cerraban en su madre, balazos, pero ya. Y ahorita estaban chidos. Ah, sí, ahorita, ¿de cuánto tiempo para acá sentiste que se hizo menos violenta la colonia, mi mae? Ya de tener unos cinco años, seis, wey. Ah, wey, wey. Sí estaba pesado. Y ahorita, wey, que dices que, pues, de cinco años para acá se ha visto más tranquila, ¿qué crees que ha mejorado, wey? Como que ha hecho que el barrio no se ponga tan pesado, wey. Como que llegó ahí a ver otra banda, la banda de aquí ya se relajó, o le metieron más vigilancia. Como que sientes que estuvo, que cambiaron. Policía, no, lo que creo que... La tira sigue siendo la misma mamada. Sí, la misma mamada, wey. Lo que creo que ha mejorado que las condiciones de algunos ya que se dedicaron a trabajar o estudiar, pues, ya crecieron más, ya no se meten tantos pedos, ya los que se tenían que morir, pues, ya se morieron. La lacra ya le tocó, dice, dice. O acá, pues, ya todos se relajaron, wey. Vale, qué bien, carnalito. Y ya todos los que tienen hijos, pues, ya los creces. Ya los se lucan distinto, wey. Ya, pues, ya estuvo culero y no queremos esto para ustedes. Qué bien, carnal. ¿Tú tienes chavos, wey? Sí, wey, dos. ¿Y sientes a gusto de que vivan aquí ahorita? Sí, no, pues, sí. Vale, carnal. No, me da un poco el de, no mames, wey, pues, ustedes tendrían que estar en la calle como nosotros. Sí, ahorita que está más tranquilo, aproveche, ¿no, wey? Estamos en el teléfono, wey. Sí, sí, pasa eso, wey. Todos los morros. A huevo, mi carnal. ¿Y qué, en el jale, qué tal? ¿Te va nada de lacra? ¿Todo chido? No, pues, todavía no me da un poco. No, si le va chido a mi carnal. Ya, mira, le dejó tres horas con la gas prendida y todo el pedo, eh. No, porque hace rato que se me apagó, wey, ya no prendía. A huevo. Eres de los de los míos, mi man, que la deja prendida para... No se me voy a apagar la batería. Y si no, ya va de madre, ya no prende, ¿no? A huevo, mi carnal. Mi comadre, Yajaira, te llamas, ¿verdad? Sí, Yajaira. ¿Vives aquí en la Desarrollo Urbano Cachalcóatl? Sí, claro. ¿Desde niñita aquí en Asita? Sí, tengo 25 años viviendo aquí. Ah, huevo, ¿y qué tal el barrio? ¿Qué tal te late? ¿Lo sientes peligroso, lo sientes tranqui? Lo siento peligroso. ¿Sí? Se dice mucho, ¿no, de este barrio que es de los más peligrosos de México? ¿Tú lo crees así? Sí. A ver, hace un rato. A ver, hace un rato, empezaron a corretearse los policías porque estaban atropando a un ladrón. Ay, güey. Sí. ¿Hace ratito, ahí mismo pasó eso? Sí, sí, se estaban correteando. ¿Y eso te toca haber seguido? Y luego, los policías, como no tienen condición, pues no. No lo armaron porque hagan en cuenta que se cerca para que los carros no pasen porque luego pues vayan a atropellar a un niño. Ajá. Entonces, pues los policías, uno lo saltaron, pero ya se cansaron. Y ya se quedaron ahí. Así como de... Todos bofeados. Sí, sí, sí. Chale, ya se les peló la delincuencia. Sí, sí está. Y eso, ¿lo ves seguido por aquí? Sí. ¿Sí? ¿Cada cuando te han tocado ver asaltos o te han asaltado a ti? No, a mí no. Qué bueno. Qué bueno, que como que no te han tocado. Que la vida no quiera, pero sí. Sí, qué bueno. Y sí, se ve mucho. Por ejemplo, se oye balazos a dieste y siniestro. Aquí se oye seguido, seguido los balazos. Sí, sí, seguido, seguido. Aquí, a las nueve y media, ya casi no hay gente. Tú, ¿cómo a qué hora procuras no salir aquí al barrio? Sí, ya a las diez ya. ¿Tú a las diez ya dices? Ya, ya. Ni por mis cigarros sueltos yo salgo ya a las diez para nada. Sí, de hecho, mejor prefiero, si estoy en una fiesta, ya no regresar aquí. Ah, sí, tú dices, güey, para venir aquí en la noche no me arriesgo, mejor me quedo donde esté. Hay ubers que te marcan como zona roja esta parte, entonces no entran. ¿Y ya no te traen o te cuesta mucho que te traigan o qué es lo que pasa? Sí, te cuesta mucho o te cobran mucho la tarifa. ¿Y tú aquí cabes en un barrio que tú misma consideras peligroso? ¿Cuáles son las precauciones que tú tomas como para llevarte la relax aquí? Pues no llegar hasta la noche. Y eso ni hasta la noche porque le digo que en las mañanas también pasan cosas. Como aquí en la primaria está el botón de emergencia, siempre lo tocan, ¿no? Pues que hasta los de paquetería. No manches. Sí, aquí, bueno, no sé, unas cuadras más abajo. Ajá. Este, yo pedí un pedido de Shen y ya no llegó. ¿Nunca llegó? Sí, los vaciaron. No manches. O sea, la vial de Shen iba a llegar aquí y pasó todo desde China, pasó todo, todo. Y a unas cuadras de llegar acá al paquete, valió madre, se lo aburaron. Sí, 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 porque el desarrollo es bastante grande. O a unas dos calles. Ajá. Tatearon una casa porque, pues, este, ahí secuestraban. O sea, tenían reos, ¿sí? No manches. ¿Y eso hace cuánto fue? Eh, eso de tener como medio año. Ay, güey, no tienen nada. ¿Este año fue? No, no, sí. Y le digo que los chavos que empezaron a corregir, o sea, son varias cosas. No, pues sí, sí está. No, y que matan a la gente. Yo me sé todos los chismes de la colonia. Sí se ve, sí se ve que andas al día. Se ve que andas al día, comadre. Ay, no nada más de delincuencia, se ve que andas al chisme de infidelidades, y de quién se pelea con quién. Sí, también, sí, sí. Eres de todo, güey. Yo estoy en todo. Un periódiquito aquí, mi comadre de la Jaira. Sí, no, estoy de comunicación. Ah, no, pues ya, güey, eso es todo, güey. ¿Qué tal está mi Mike? ¿Cómo andamos? A huevo. A huevo. Cuídate, carnal. Perdón, ya nos interrumpimos aquí. ¿Qué anda chido? Cámara, 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 todo chido. Se me ha chocado como tres veces con su compa, ¿no? Sí. A huevo. A huevo. A huevo. A huevo. Mi carnalito Diego, ¿cómo andas? Bien. Aquí, qué gusto que estés aquí en el canal con nosotros, acompañándonos. Oye, tú eres aquí, vives en esta colonia, la Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Ah, sí, sí vivo aquí. ¿Y siempre has vivido aquí? Sí. Se dice, no sé si sepas, pero se dicen los noticieros que este barrio es peligroso. ¿Tú sientes que es peligroso o lo ves como tranquilón y bien para vivir? ¿Tú cómo lo sientes? Pues en la noche yo nada más lo veo, sí lo veo peligroso porque el barrio se ve muy solo. Ah, sí. Pero en el día es de lo mejor. Ah, sí, lo ves acá alegre y todo. ¿Por qué te gusta tu barrio? ¿Por qué dices que es de lo mejor? Porque aquí venden de todo además. Ah, sí. Sí. ¿Y en la noche por qué dices que es peligroso? ¿Qué has oído o qué sientes que pasa en las noches? Luego se oyen balazos. Ah, sí. Sí. Y cuando pasa así, te asustas y dices, ay, cabrón. No me asusta. ¿No? No. Ya dices, hombre sin miedo, el buen Diego. Solamente lo escucho y me agacho y ya. Eso es todo. Eso es todo. Mi carnalito, Carlos, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, 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 bien. Aquí visitando el barrio. ¿Tú eres aquí de la Desarrollo Urbano, mi carnal? Sí, carnal, ¿tú crees? ¿Y toda tu vida aquí o cuánto tiempo tienes viviendo de este lado? Ah, pues llegué bien morro, güey. Llegué aquí como a los cinco años. No, como a los siete años, güey. Sí, güey. ¿Y cómo estabas en ese tiempo, güey, cuando tenías cinco años? No, pues aquí no había nada, güey, aquí. ¿No había primaria? No, pues era puro llano. Y eran muy pocas casas las querías aquí. Ay, güey. ¿Y qué tal ha ido evolucionando la colonia, güey? Sí. Desde el sur ya vemos un chingo de gente, ¿no? Sí, sí, sí. El transporte. El transporte. No había aquí este. Tenías que caminar fácil como dos kilómetros. Ay, güey, para llegar a tomar un micro. Que iba a Tasqueña, sí, güey. Y ahorita ya aquí sale un micro, ¿no? De aquí mismo. De hecho, aquí sí sale. Es una base de micros aquí, güey. Y también se ven pasar mototaxis, güey. Y un chingo de mototaxis. Sí, la movilidad, sí. Ale, qué chido. Y se dice que es uno de los barrios más peligrosos de México. ¿Tú lo sientes así, carnal? ¿O lo sientes re aclamadamente? No, mira. Pues es que todos los barrios son pesados y son culeros. Sí, sí. Tienen sus cosas. Pero pues aquí... Pues soy de aquí. ¿Qué puedo decir de mi propio barrio? Sí, sí. Pero te ha tocado ver cosas feas. O la neta tú no has tenido experiencias así malas con... No, sí. Pues solo aquí, mira, aquí afuera de tu casa. Se aterrizaron un cabrón. Ay, güey. ¿Ahí afuera? Sí, pues aquí afuera. Te tocó verlo a ti, güey. Casi, casi. Pues casi, casi, güey. Te venían correteando y... ¿Y el pedo qué fue en la salida de la escuela, güey? Qué mal pedo. Todos los niños, vacay. Pasan en las chingaderas. Qué mala onda, ¿no? Y me imagino todas las mamás bien asustadas. Niños, la escuela, todos paniquadísimos, güey. Sí, es un desmadre. ¿Y eso es común que pase o es rara vez, la neta? No, pues sí, la neta sí. Sí pasa. Y hace rato nos comentó un carnalito que cada vez como que pasa menos. Como que de un año, unos años para acá, pues la delincuencia, o acá el lo pesado del barrio se ha ido bajando. ¿Tú opinas lo mismo, carnal, o sientes que ha estado igual, se ha mantenido? No, sí se ha mantenido. Se ha mantenido igual. ¿Para qué chingón lo hacemos, güey? La neta sí se ha mantenido, carnal. ¿Y qué es lo que más escuchas con aquí? Como que asalten banda, te han asaltado, te han tocado una experiencia así de tipo de... No, pues mira, sí, pues seguido los plomazos, ¿no? Sí son este... Sí, como decía... Son el pan de cada día. Es la bandita de aquí, muchos nos han dicho que balazos se hayan seguido, carnal. Los puntos, ya sabes. ¿Cómo podrías decir que te sientes en este barrio, güey, viviendo en este barrio? ¿Te sientes a gusto? La neta sí estás preocupado, ya te acostumbraste, te gustaría moverte. O sea, ¿cómo te sientes aquí? No, pues al cine a toda madre. ¿Sí? A toda madre, porque pues... Como que le agarras cariño, ¿no, güey? Pues sí, pues a todo el barrio. Al cine pues me llevo a toda madre con todo el barrio. Güey, qué chingón. También dicen que antaño estaba más cabrón cuando se empezó la colonia. ¿Tú sientes eso? Sí, de hecho sí. Sí, 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 había una bandita de este lado aquí arriba y eran los pesados. Y tenían aterroreados a toda la banda. Sí, sí, bien cabrón, mi hermano. ¿Y hay algún tipo de precauciones que tú tomes como para andar relax aquí? Digamos, no sé, precauciones con los carros, de salir de... No salir a ciertas horas o que no dejar salir a tu chavo. Fíjate que no es, yo hago mi vida normal. Aquí estamos con mi carnal Axel. Oye, mi Axel, ¿tú naciste aquí en este barrio, güey? Sí, sí, aquí me crié. A huevo. ¿Y qué tal sientes el barrio? ¿Está tranquilo, güey? ¿Está pesadón, güey? ¿Ya te acostumbraste a vivir en él? ¿Cómo la vives aquí? Cuando ya llevas bastante tiempo, pues ya te acostumbras a todo eso. Pero te ha tocado acá ver cosas como... Pues sí, de un barrio peligroso porque se dice que este barrio está peligroso, ¿no? ¿Te ha tocado ver algo así? Lo normal, ¿no? ¿Como qué es lo normal para ti? Algunas corretizas, disparos en las noches. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero corretizas en las que tú estás involucrado o que ves pasar? Sí, algunas. Algunas, de todo un poco, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos una que hayas estado acá involucrado. ¿Por qué fue la corretiza o por qué fue el conflicto, mi mai? Pues una acá abajo, por unas calles. Un primo, bueno, un primo y unos amigos. Pues ahí estábamos, ¿no? Y en una de esas nos cuenta que a uno de esos amigos les pegaron. Entonces ahí los vimos y ya cuando fuimos para pegarles también para la venganza, pues en eso los correteamos y en eso que llegamos como al punto y en eso salen un buen de vatos como 10, 15. Y ya que ves todos, güey, ay, cabrón, mejor de regreso, porque así nos van a dar vueltas. Y luego con pistola. ¿Y aquí sí es común como que tú me vas a mandar así cargando el cohete o así, güey? Sí, pues algo, más o menos. Mis mais, aquí estamos en una miscelánea que yo le tengo mucho cariño a la tienda de mi tía Belén. ¿Cómo andamos ya? Mi sobrino. ¿Cuántas borracheras no me he puesto aquí en nuestra tienda? Mi sobrino el más querido. ¿El más querido? No es porque me estén grabando. Es todo. Y pues aquí con mi tía yo he venido desde niño y aquí me he puesto unas buenas parranas en esta tienda. Se han vivido muchas cosas de este lado. Sí, cómo no. Pero tú siempre has vivido aquí, ¿no tía? En este, en el desarrollo urbano. Ya, 31 años. ¿31 años? 31 años. Y no sabías, yo creo que sí, que es una de las colonias más peligrosas. Se dice que en la CDMX, que no sé tú, que tal vez es cierto, no es cierto, te ha tocado ver cosas feas o no tantas. Te digo, yo tengo aquí 31 años y no, estaba todo bien tranquilo. Muy, muy tranquila la colonia. ¿Hace 31 años cuando se fundó? Hace 31 años, pero sí, de unos 10 años para acá, sí. Ah, eso es algo más peligroso. Sí, 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 este, como pues yo tengo la tienda, pues sí, hay mis clientes que vienen y dicen, ay, me acaban de robar. Ah, sí, es común que te digan todo eso. Y que el celular y que mi monedero y, y este, y pues sí, hay bastantita gente que sí. ¿A ti te ha tocado que te salten aquí? No, bendito Dios, no. Bendito Dios, no, 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 para nada. No, no, no. Yo digo que... ¿Y sientes que va cambiando o sientes que va empeorando como cada vez que pasa el tiempo? Pues es que hay muchos factores, hijo, porque depende también de la educación, de los valores, de los principios que los papás, más las mamás que somos las que creamos. Ajá. Este, a los hijos, pues tenemos que ponerles un alto. Sí, sí. Porque, pues que eso no se debe porque, imagínate, una vez una señora me comentó que, pues, hasta le dio un paro cardíaco a su mamá porque subieron al pecero. Ah, pues sí, sí. Y yo digo, y pues son jóvenes que... Y en un trayecto que naces de tu casa al trabajo, y el trabajo a tu casa ya te expones, ¿no? Sin querer buscarle más. Sí. Ya te estás arriesgando casi la vida, ¿no? Y digo, pues en esta colonia, ¿qué te pueden robar? Sí. Pues el celular, el celular, casi la mayoría lo cobran al pasaje, y se lo roban y siguen pagando mensualidades porque ni lo terminan de pagar. Y decías que estabas bien tranquilo, fuiste como viendo cómo se fue echando a perder como la colonia, o fue de un golpe de un día para otro, o fue como gradualmente. Pues fue de menos a más, porque aquí, pues, tú dejabas ahí un triciclo, algo ahí aparecía, lo que dejabas acá fue... Con los carros no había nada de robos de carros. Nada, nada, nada en lo absoluto, nada. Todo estaba, pero bien tranquilo. Y algo así, lo más, lo más, pues, pesado, peligroso que te haya pasado aquí en tu, viviendo en esos 31 años aquí. Ah, pues a mí no, pero a mi hija sí, en la esquina le robaron hace como un mes un celular. Apenitas. Sí, 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 con la pistola en mano y, pues, este, te agarras de improviso y, pues, imagínate. Sí, está gacho como que toda la gente tiene historias de ese tipo, ¿no? Todos están dicho que conocen a la que saltaron, o que a alguien de su familia la asaltaron, o que le tocó ver cosas así, o que le tocó ver cosas malas. Y, entonces, en conclusión, ¿tú cómo sientes aquí el barrio? Tú que llevas casi toda tu vida viviendo aquí, ¿cómo lo sientes? ¿Se lo dirías peligroso, tranquilo, o relajado? Pues, es que, como te digo, te acostumbras, te acostumbras a, este, a tus vecinos. Bendito sea Dios, en esta calle tengo muy buenos vecinos. Todos se llevan muy bien. Sí, nos llevamos bien. Es como muy del barrio, como que muy unidos todos, ¿no? Todos los vecinos. Sí, no, sí, esta calle, de acá, de allá, este, sí, 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 nos llevamos bien y, pues, de cierta manera, un favor, pues, lo haces. Sí, sí. O yo lo pido. Y cualquier cosa, pues, uno le brinca también por los, por los de al lado, ¿no? Pues, sí, también, sí, porque hasta eso nos cuidamos. Qué bien, qué bueno. Pero, este, pero, entonces, adiós, no, 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 a mí no me da miedo salir, porque, te digo, pues, conoces a la gente, ¿no? Y la gente, de cierta manera, también te conoce. Mis Máis, pues, ya recogimos varios testimonios de la bandita que vive aquí, en esta colonia, que es una de las más peligrosas de la Ciudad de México. Y, pues, en general, todos nos dicen que sí, la neta, esa fama que tiene, pues, no es de gratis, ¿no? Que sí, pasan muchas cosas como asaltos, que, pues, incluso nos hablaron de bandas de secuestradores, de asesinatos frente a las casas. La neta, es un barrio que está muy caliente, muy peligroso, pero, pues, toda la banda, pues, está acostumbrada a vivir aquí y, pues, ya lo sabe sobrellevar. Y, pues, la neta, sí hubo como opiniones divididas de que algunos decían que cada vez estaba más tranquilo y otros que cada vez estaba más pesado. Pues, como dicen, ¿no? Cada quien habla como le va en las ferias, mi Máis. Mi bandita, y aquí están las palabras, las experiencias de algunas de las personas que viven aquí en este, que es uno de los barrios más peligrosos. Y andaremos recorriendo muchos barrios de toda la querida CDMX y probablemente muy pronto estemos ahí en el suyo, mis Máis. Gracias. 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 Gracias.